Breves informativas en Radio República. El director de Impacto Juvenil Republicano. Durante la detención, explicó Gutiérrez, guardias de la prisión aplicaron gas pimienta en el rostro, afectándole la vista al joven rapero. Los represores, además, lo amenazaron de muerte si seguía haciendo música contestataria. Según Yoandir Gutiérrez, uno de los principales actores de la tortura en contra de este joven es el mayor Julio César, conocido represor de activistas de derechos humanos en esa zona de Granma. Raúl González González, ciudadano que colgó carteles en la fachada de su vivienda pidiendo asistencia médica para su esposa, fue sancionado a siete meses de privación de libertad el pasado 7 de agosto por el Tribunal Popular Municipal de Ciudad de Cien Fuegos, informó Ricardo Pupo Sierra, miembro del movimiento cubano Reflexión. Según la madre de González, su hijo está en la prisión de Arisa y el juicio fue totalmente manipulado por la seguridad del Estado, donde acusaron a González González de desacato. Este miércoles 22 de agosto, varios activistas de diversos grupos opositores se han reunido en la vivienda de la Dama de Blanco, su Lady Pérez Velázquez, en Holguín, para realizar el encuentro semanal en esta zona del país. Pérez Velázquez explica que el resto de los detenidos del pasado 18 de agosto, cuando allanaron la vivienda de la Dama de Blanco, Glisedes Piña González, en Holguín, han sido liberados. Sin embargo, a todos les decomisaron numerosas pertenencias, así como cámaras fotográficas, gladiolos y libros. Por esta razón, explicó la Dama de Blanco, todos los presentes, representantes de diversas agrupaciones pro-democráticas, exigen al régimen cubano que devuelvan las pertenencias, y de no cumplir con estas demandas, los opositores tomarán las calles. Pérez Velázquez, además, hizo un llamado a los cubanos, dentro y fuera de la isla, a que se unan para exigir el fin del acoso contra las Dama de Blanco y el resto de la resistencia cívica. Hasta acá son las noticias de Radio República. Fue para ustedes, Raúl García.